Fantástico, aventura, divertido, espectacular y natural. Los cenotes están muy bonitos y que la helada del snorkel hay demasiados peces de colores y eso nos llamó la atención. Pues que en el hábitat natural está más padre, no nos puede observar realmente su comportamiento y todo. Los invitamos a que vengan, es un lugar muy padre, se van a pasar muy bien, ya que vengan con su pareja o con su familia. Peces es de todos colores, de todos tamaños, muy bueno. Allá cuando veníamos con el gomón, hay como un puente para tirarse que está buenísimo. Que venga, que está buenísimo y que es súper divertido. Comida mexicana, comida rápida, comida internacional. Desde Cielo Buffet fue lo que me encantó, puedo comer tanto yo quiero. Súper rico, de verdad. Un tiempo divertido para la familia. Anduvimos en bicicleta, nos tiramos de tirolesa. Estamos tranquilos con el gomón, así que está bueno. Es una experiencia inolvidable. Después en el río, con las llantas, hasta ahorita llegar a lo que viene siendo la tirolesa y los juegos que tienes que atravesar. En el tiempo de venir a conocer, vale mucho la pena. Eso me ha gustado, como incluso esa área que es para los niños más chiquitos, que se divierten los grandes y los más chicos. Van a tener una experiencia muy bonita y las personas muy amables y todo muy limpio. Súper recomendable que vengan, conozcan y se van a divertir y no se van a arrepentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!